Y la Superintendencia de Servicios Públicos certificó al municipio de Cravo Norte para el manejo de los recursos por el Sistema General de Regalías para el Servicio de Agua Potable y Sanamiento Básico. La Superintendencia de Servicios Públicos certificó al municipio de Cravo Norte para el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías de Agua Potable y Sanamiento Básico. Bueno, pudimos tener la oportunidad de notificarnos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en la ciudad de Bogotá ante la Superintendencia de Servicios Públicos, quien nos está dando, después de cumplir una serie de requisitos, la certificación nuevamente y el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías de Agua Potable y Sanamiento Básico. La Administración Municipal iniciará el empalme con la gobernación de Arauca. Inmediatamente, ya queda en firme, solo queda iniciar el proceso de empalme con la gobernación de Arauca, sabemos lo dispendioso que es el proceso de empalmar estos recursos, enviarlos a la gobernación, de la gobernación disponer de estos recursos por todos y cada uno de los procesos que ellos tienen allá. Es ahora donde vamos a enviar nuevamente los recursos a nuestro municipio, incorporarlos a través de un acuerdo municipal en el Consejo Municipal y, por supuesto, iniciar los procesos para, desde ya, fortalecer el tema de los servicios públicos en nuestro municipio. Aproximadamente unos 700 millones de pesos se incorporarán al presupuesto del municipio de Cravo Norte. Estamos hablando de 700 millones de pesos, que para nosotros significa mucho, porque realmente la situación que en este momento está viviendo el gerente de la empresa de servicios públicos, el Huawei, en nuestro municipio es muy complicado, ya que realmente con estos recursos que nosotros fortalecemos los servicios y mejoramos la calidad del servicio en Cravo Norte. La empresa de servicios públicos de Cravo Norte recibe muy pocos recursos. Realmente es muy poco lo que le entra a la empresa de servicios públicos y, pues, ya con el tema de la contratación nos aliviana un poco la carga, ya se mueve mucho más el tema de la sostenibilidad de la misma empresa y así nosotros podemos prestar un servicio de muy buena calidad para todos los craveños. En los próximos días la Alcaldía Cravo Norte iniciará a manejar sus propios recursos por saneamiento básico y agua potable. ¡Gracias!